Venezuela ha impedido la entrada al país a la delegación del Partido Popular Europeo. El grupo de parlamentarios fue expulsado poco después de aterrizar en el aeropuerto. Se dirigían al país como invitados de la Asamblea Nacional para reunirse con Juan Guaidó, una institución que el propio Maduro reconoce. No les han dado ninguna explicación al respecto. La delegación española del Partido Popular en el Parlamento Europeo, encabezada por el europarlamentario Esteban González Pons, han denunciado que han sido expulsados de Venezuela minutos después de aterrizar en el aeropuerto internacional de Simón Bolívar. No nos han comunicado la razón de la expulsión ni tenemos ningún documento que justifique el por qué nos tiran fuera del país. Veníamos a Venezuela con una invitación oficial de la Asamblea Nacional Venezolana, que es un órgano reconocido internacionalmente y reconocido incluso por el propio Maduro. Es un órgano constitucional e invitados por un órgano constitucional venezolano no nos han dejado entrar. Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha tildado de afrenta del sátrapa Maduro la expulsión de la delegación del PP europeo, que iba a reunirse con Juan Guaidó tras recibir la invitación de la Asamblea Nacional. Más tarde, el ministro de Asuntos Exteriores del país, Jorge Arreaza, ha asegurado que Venezuela no permitirá que la extrema derecha europea perturbe la paz y estabilidad del país.